Continuidad de los parques de Julio Cortázar 1956 Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Este es solo un avance del cuento de Julio Cortázar, Continuidad de los Parques. Escúchalo en forma completa en el link que te dejo en la descripción. Únete a nuestro Club Atelier Digital y podrás escuchar nuestros cuentos, narraciones y mucho más. Entra al mundo digital y atrévete a vivirlo con nosotros.